Con 17 años de experiencia, el comandante de la Policía Judicial del Estado, Roberto Fávela Soto, viene a relevar del cargo a Ernesto Tacastro, quien estaba cubriendo la plaza después de haber sido sustituido Octavio Hernández Solana, quien fue requerido por una investigación por homicidio en su contra. Si es, vengo a recibir la plaza de aquí de Cozumel, con sustitución de la gente de Tacastro. ¿Y su función extrae, señor? Seguir trabajando en los rezagos que hay aquí, me informan que se da mucho el delito de robo a casa habitación, el robo de motocicletas, y darle atención a los operativos, la continuidad del narcomenudeo. ¿Es parte de los encargos que le dio el Procurador de Justicia? Sí, son las instrucciones del mando que dieron, de seguir trabajando, darle seguimiento a lo mismo que... Algo que hemos visto últimamente es que han trabajado en coordinación con el Ejército y el sector naval. ¿Continuará en este rubro? Así es, le comentaba aquí a los compañeros de la prensa, de que esas son las instrucciones. De hecho, me voy a presentar con el comandante de la guarnición para recibir instrucciones, intercambiar información y seguir trabajando en lo mismo. También con la corporación de la policía municipal, que es también importante. Claro, ya sostuve una plática también con el director de seguridad pública municipal de aquí de Cozumel, y ya me puse a sus órdenes, y de igual manera a él, y estamos esperando para afinar detalles. ¿De dónde viene usted y qué experiencia trae? Bueno, yo tengo una experiencia de 17 años laburando en la Procuraduría de Justicia, y mi residencia es en la zona sur del estado, Chetomal, Quintana Roo, pero me he desempeñado ahora sí que en todos los puestos del estado. ¿Han pasado por todos los municipios de la entidad? En su mayoría. ¿Primera vez que viene usted por acá? Primera vez que vengo a trabajar aquí en la Procuraduría de aquí de Cozumel. Gracias. Notivisión Jorge Q, imágenes Yanire U.